En el anime, cuando vemos a la Edo Lucy en Whole Cake, en la mesa tiene un trozo de pastel, pero en el manga, además del pastel, parece tener galletas, el vaso es diferente y parece tener algo más ahí. Apuesto a que ni te habías dado cuenta de esto por estar mirando las tetas o los pies de estamina, viejo, what the fuck, para que vean como los pillo. Pero bueno, vamos al video, yo soy Silver y después de 2500 años les doy la bienvenida a este manga versus anime del episodio 17 de Eden Zero. Ya que este episodio 17 comienza con el capítulo 42 del manga, hay que mencionar que la portada y la primera página del capítulo se tratan de una escena interactiva donde Hermit le comenta algunas cosas de la Eden Zero a Rebeca. En el anime, cuando Ivry recrimina a Hermit, le dice que lo que pasó es su culpa porque sintió lástima por ella misma, pero en el manga, ella le dice que bueno, es su culpa, ya que mejor hubiera superado su trauma y ayudado. Cuando la Wendy androide amenaza con presionar el botón de mosco, en el anime, Ivry le dice que acaso no sabe que eso no es broma, mientras que en el manga, ella dice que... algunas cosas las dejo pasar, pero hay otras como esta que no, weón. En el manga vamos de una al fanservice, pero en el anime, primero nos muestran una imagen del baño, ya saben, así como para ir preparándonos mentalmente para lo que se viene. Además, aquí en el anime, el gatito azul que todavía no sé cómo carajos se llama, aparece preparándose para saltar mientras habla de Hermit y Valkyrie, pero en el manga, cuando Rebeca le dice a Homura que el agua no está tan caliente como los otakus que están leyendo esta página del manga, el gatito azul de nombre Plagiador ya estaba sumergido y cuando habla Rebeca, es cuando este gato cabezón se levanta para hablar. Como un detalle, en el anime hay más censura que en el manga, de hecho, cuando habla Rebeca, vemos su cuerpo bajo el agua, y cuando Homura dice que Valkyrie tenía un lado travieso, en el manga no es ella quien nos habla, sino su culo... Y sí, su culo, viejo, what the fuck. El resto de la escena tiene algunos diálogos ligeramente diferentes, un poco más de boobies por aquí y un poco más de agua tapando partes difíciles de mostrar al público por acá, pero en esencia es lo mismo. Después, en el manga primero vemos la hamburguesa y después a los protas, pero en el anime, primero vemos a los protas y luego a la hamburguesa. Miren estos detalles, viejo, que en ningún otro canal van a encontrar estos detalles de observación, así que suscríbete. En el anime, cuando Shiki le dice a Wise que le dé a Pino la habilidad de saborear la comida, lo toma por los brazos, pero en el manga no vemos si hace esto o no. En el anime, aparte de la diferencia de la mesa de Amira cuando está en la tierra de Big Mom, también la pantalla donde aparece el Kaneki está frente a ella, mientras que en el manga está al lado. Cuando Amira se levanta, en el anime vemos tres palmeras, pero en el manga solamente vemos dos. En el anime, Amira cambia todo su rostro y si bien en el manga hace lo mismo, al menos podemos ver su ojo derecho y su boca. Cuando aparece la mina que se cambió de manga, en el anime y el manga la habitación que vemos de fondo es diferente. De hecho, en el anime vemos al Nokia de Fairy Tail sentarse, pero en el manga solamente la vemos de pie. En el anime, cuando aparece la ulter de goma, tiene un mechón en la cabeza, pero en el manga no lo tiene. Además, la pared con cañerías y todo eso es ligeramente diferente en ambas versiones. En el anime, el otaku este le dice que el asunto es urgente y le pide que mueva la pierna, pero en el manga además le dice que incluso vino en persona a hablar con Drakenjou. En el anime, el otaku habla primero y luego vemos a los doce cuases de Drakenjou, mientras que en el manga esto ocurre al revés. En el manga, la ropa del grandulón este es diferente en su espalda, y tanto la camiseta como el abrigo de Draken tienen diseños diferentes al del anime. Pero bueno, con esta escena terminamos el capítulo 42 del manga y vamos al 43. En el manga, la pantalla del tablet o lo que sea que tiene este caracol puede verse desde atrás, pero en el anime esto tiene la parte trasera cubierta. En el anime, cuando Drakenjou cambia la composición de la botella, solamente vemos que el tipo es empujado hacia abajo, pero en el manga vemos el momento exacto en que se golpea la cabeza contra el piso. Luego de que Drakenjou patea la botella, en el manga vemos un panel del tipo con la boca hecha mierda. En el anime, cuando Drakenjou dice que si mata a este tipo no le podrá pagar, tiene una mirada amenazante, pero en el manga ya había cambiado su expresión y muestra una sonrisa con maldad. Después, como Netflix es medio gil, no subtituló todos los nombres que podíamos ver como los de este par de matones. El del cigarro se llama Seth Anderson y el otro se llama Diego Reyes. En el anime y el manga, las placas de metal que tiene Dieguito son diferentes. Asimismo, esa cosa que tiene la ultear de goma en el cuello también es diferente en el manga. En el anime, como a Drakenjou, aparte de los pasos de baile, también le sobra el vino, lanza la botella a la mierda. Pero en el manga, Draken no lanza esta botella, y no solo eso, tiene tres botellas en total. En el anime, el caracol dice que la Eden Zero es del rey demonio, pero en el manga, además, dice que el rey demonio fue alguien que gobernó ese sector, obviamente hablando del Cosmos Sakura. En el anime, solo vemos a Spider caer, pero en el manga vemos como se le desparrama la Coca-Cola mientras cae, viejo. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? No todos son cabeceadores de bala por naturaleza, ¿no? En el anime, cuando Hermit se disculpa, Shiki le habla mientras está comiendo, pero en el manga es diferente. Además, como las hamburguesas están muy caras y engordan, en el anime tuvieron que cambiar lo que Rebeca está comiendo. WTF. En el manga, cuando Rebeca le dice a Shiki que en los gremios se puede reunir información, Wise pregunta si entonces eso quiere decir que el internet no ha avanzado en nada en los últimos 50 años, y luego Hermit añade que hay mucha información que no se puede conseguir en internet. En el anime, apenas se ve Homura cuando le dice a Hermit que también estaba pensando que lo mejor era buscar a Valkyrie, mientras que en el manga se ve claramente en el panel, además de tener una expresión muy diferente. En el manga, cuando Ivri habla de la Uranai Baba versión fanservice, el gatito azul cuyo nombre fue copi-pasteado de otro manga, dice que eso suena increíble. Además, en el manga, cuando Hermit habla de Mildian, y sí, viejo, el planeta con el nombre reciclado del país del geral original, podemos ver dicho planeta. En el manga, antes de ver al gremio, podemos ver el planeta Blue Garden desde el espacio. Y con la aparición de este rubio guapetón, donde hay que mencionar que como una diferencia, en el anime, él sostiene el libro con ambas manos, pero en el manga, él solo lo hace con su mano derecha, porque la izquierda la tiene en el cinturón. Pero bueno, ahora yo entiendo que en el anime fueron necesarias ambas manos, ya que miren el pedazo de libro, weón. ¿Qué carajos, viejo? En el manga este libro casi cabe en su mano, pero parece que estos weones del anime llegaron tarde a la biblioteca y solo quedaba la versión tamaño familiar de esta wea. Pero bueno, ya me estoy exaltando, viejo, y eso que vengo después de 1500 años a hacer videos. Pero bueno, calmándome un poquito, aquí terminamos el capítulo 43 del manga y vamos al 44. ¿Cómo que por qué no hablo nada? Pues estaba esperando que te suscribas, viejo. Pero bueno, en el manga y el anime nos confirman lo mismo, que Xiao Mei nos vendió humo en botella con lo de Digitalis, weón. A propósito, no recuerdo si ya había mencionado esto antes, pero como de costumbre, la ropa de Xiao Mei es más detallada en el manga, donde tiene diseños por todos lados, a diferencia del anime que siempre busca la versión barata de la misma prenda, viejo, what the fuck. En el manga, antes de preguntar quién es la Uranai Baba fanservice, Xiao Mei también pregunta qué aventuras les esperan a los protas. Pero bueno, una cosa más o una cosa menos, el resto es más o menos igual, así que ya, pasemos a otra escena porque se me está llenando de humo la casa. Y sí, viejo, aquí ya les confirmo por qué carajos le digo a Xiao Mei la vende humo. Pero bueno, sigamos. En el anime, aparte de lo del traje de conejita, Wise le dice de forma más explícita que esa fue su condición para llevarla a la Eden Zero, pero en el manga solamente dice lo primero. Y hablando del manga, cuando Shiki le propone un traje a Rebecca, podemos ver qué traje es, mientras que en el anime apenas vemos una parte del traje. En el manga y el anime, el traje de Hermit es diferente tanto en el pecho como en el cuello. En el manga, antes de que Hermit mencione sus proporciones, Gomura dice que se siente raro hacer esto mientras todos están mirando. En el manga, la expresión de Wise al escuchar que se podía deletear partes de ropa es mucho, pero mucho más detallada que en el anime. Además, en el anime, cuando Rebecca amenaza a Wise, lo hace con el todavía no sé cómo se llama blaster, pero en el manga ella usa una pistola normal. Y sí, viejo, ya saben, este tipo de censura absurda que solo Dios sabe por qué usan. Porque, ok, supongo que la pistola normal te mata y la de Ether no te mata, como dijo Rebecca en los primeros capítulos, pero un balazo de Ether a esa distancia seguro te deja en coma por siempre. Pero bueno, de nuevo, obviamente el traje final de Gomura es mucho más detallado en el manga que en el anime. Y aquí, lo de conejita con estilo japonés es igual en ambas expresiones, pero en el manga Wise dice explícitamente Yamato Bunny. En el anime vemos cómo se pelean para usar la máquina de vestuarios primero, pero en el manga esta pelea no existe. Y bueno, ¿de verdad tengo que decirlo de nuevo? En el manga, de nuevo, la ropa de todos es más detallada que en el anime. En fin, en el anime Witch le pregunta de una chiqui que traje quiere que use, pero en el manga antes de eso dice que Sister tiene razón, que un cambio de vez en cuando estaría bien. En el anime y el manga, cuando este par de fanservice activa el modo super fanservice, que por cierto, en una obra de Mashima esto debería contar como un power up o no. Pero bueno, confirmenmelo en los comentarios. Y hablando de confirmaciones, tengo que confirmar que no voy a decir lo mismo que antes, porque me llama la atención de forma muy, pero muy poderosa, que los atuendos son impresionantemente iguales en ambas versiones. Digo, what the fuck, ¿por qué será? Eso sí, como no todo podía ser bello, en el manga Ivry tiene una jeringa en su mano izquierda. En el anime, cuando Wise dice que Witch se ve mejor mostrando su rostro, toca a chiqui con el codo, pero en el manga él solo lo mira cuando le habla. En el anime, cuando llegan a este mundo sacado de Dragon Ball, para señalar el castillo solo habla la Pinoteletubi, pero en el manga también habla el gato azul de nombre cuestionable. Como dato, en el manga, en el tercer piso de este edificio, hay unos símbolos aparte del símbolo del centro. Además, la puerta es un poco diferente también. Todo sigue igual hasta que aparece la cabezona Vendehumo, y aquí terminamos el capítulo 44 del manga y vamos al 45. Cuando Xiaomei le explica a Rebeca lo del tiempo detenido, en Mildian se refiere a que desde Rave Master esta weá se llama igual, weá. Pero aparte, en el anime hace gestos más exagerados, mientras que en el manga solo la mira mientras le habla. Cosa que ojo, esto puede parecer una tontería, pero así es como debería ser. Porque a mi parecer, el hecho de que en el manga le hable como si nada, refleja que para ella todo esto es normal. En el anime, Xiaomei se pega al techo o al cielo cuando le habla a Homura sobre Valkyrie, pero en el manga ella jamás se mueve de donde está. La expresión de Rebeca cuando pregunta cuánto costará la información, también es diferente en el manga y el anime. El resto de la conversación sobre el nivel de información es igual de pretencioso en el manga y el anime, hasta cuando caen. Y con la caída en el coliseo de Mildian, llegamos a la mitad del capítulo 45 y terminamos el episodio 17 de Eden Zero. Así que, ¿qué más puedo decir? Si no quieres perderte estas curiosidades, fan, service, minas incrustándose zanahorias en... Este Mashima, weón. Pero bueno. Si no quieres perderte estas cosas curiosas o cuestionables, suscríbete al canal, porque aunque me tarde 20 años, voy a terminar estos 25 episodios del manga versus anime. Así que nada, gracias como siempre y te espero en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!